¡Sumurra! Todos escuchan lo que va a pasar aquí Tu grupo dinamita para bailar y sentir Es la música sensual que las caderas hace me mirar Lo que te agarra, lo que te atrapa y no te puedo soltar Este ritmo sin igual, es una mezcla tropical Sigamos bailando, sigamos quitando hasta que no puedan más ¡La Paz! Sí, sí, dinamita No te quedes sin bailar, agitando sin parar En la música sensual, que las caderas hace me mirar ¡Abre las palmas arriba, eh! No te pierdas este ritmo que traemos para ti Y que seas muy feliz, bailando para mí ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Luis! Todos escuchan lo que va a pasar aquí Tu grupo dinamita para bailar y sentir Es la música sensual que las caderas hace me mirar Como veñar la guana que te atrapa y no te podrás soltar Este ritmo sin igual, es una mezcla tropical Sigamos bailando, sigamos bailando, sigamos agitando hasta que no puedan más ¡Abre las palmas ahí, a ver! Sí, sí, dinamita No te quedes sin bailar, agitando sin parar Es la música sensual que las caderas hace me mirar No te pierdas este ritmo que traemos para ti Y que seas muy feliz, bailando para mí